hola en este vídeo vamos a explicar cómo hacer el siguiente montaje para hacer este montaje disponemos del fondo disponemos también de los tres pajaritos y lo que vamos a hacer es crear este efecto de como de un marco y luego vamos a ver cómo difuminar también el texto para que quede de esta forma y colocaremos nuestro nombre en esta esquina vamos a bajarnos las imágenes que necesitamos yo ya las tengo aquí descargadas son estas imágenes océano pájaro 1 pájaro 2 y pájaro 3 entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la imagen que pone océano con el botón derecho le decimos que la abra con el game y una vez que esté abierta aquí la tenemos vamos a crear ese escenario ese marco de color blanco que hay encima de esta imagen para ello vamos a crear una capa nueva desde este botoncito que hay aquí vamos a crear una capa nueva de color blanco una vez que tenemos esa capa que debemos de colocarla siempre encima del océano sino ha quedado la capa en su lugar acordaos de que con estas flechitas que hay aquí podemos mover la posición de las capas en este caso la capa está en su sitio y lo que vamos a hacer es quedarnos con la parte del centro y vamos a recortar el borde entonces vamos a seleccionar la herramienta de selección de rectángulos y vamos a decirle que queremos las esquinas redondeadas aquí en el ejercicio nos dice que queremos activar los siguen las siguientes opciones difuminar bordes 30 píxeles esquinas redondeadas 36 así que esquinas redondeadas vamos a poner 36 36 y vamos a activar difuminar bordes que si no me equivoco eran 30 a ver vamos a poner 30 píxeles vale así va bien entonces con la herramienta está seleccionada vamos a coger más o menos un área como esta ahí lo tenemos pinchamos dentro y ya tenemos seleccionada ese área como lo que queremos es borrar la parte de fuera vamos a invertir la selección seleccionar invertir y ahora pulsamos el botón suprimir quitamos la selección seleccionar ninguno y ya tenemos ese cuadrado creado para ese efecto que vamos a querer conseguir lo que pasa que este cuadrado es totalmente opaco y como vemos en el ejercicio esto tiene que dejar ver lo que hay por debajo entonces para solucionar esto lo que vamos a hacer es situarnos en la capa del cuadrado blanco y vamos a bajar la opacidad vale más o menos que nos quede bien como en el ejemplo vale aquí tenemos puesto una opacidad del 41% bueno lo podemos dejar igual 44 pues vamos a poner aquí 41 vale de 44 41 no se nota mucha diferencia ya tenemos creado el efecto ese como de marco con el fondo del mar y ahora vamos a poner a los pajaritos por el cielo para eso tenemos que abrir la la los dibujos de los pájaros pero en vez de tener que estar copiando esos pájaros de otra imagen y pegándolos aquí lo que vamos a hacer es abrirlos ya directamente como capas nuevas entonces como hacemos eso pues archivo abrir como capa vamos a coger el primer pájaro aquí lo tenemos este pájaro está situado aquí entonces lo que vamos a hacer es en primer lugar vamos a hacerlo más pequeño vamos a hacerlo más pequeño con la herramienta de escalado lo vamos a hacer más pequeñito escalar y ahora lo vamos a llevar a su posición vale todavía incluso lo podríamos hacer un poquito más pequeño vale escalar y lo vamos a poner en su sitio ok ahora vamos a por el siguiente pájaro abrir como capas y seleccionamos al pájaro 2 a abrir aquí tenemos al pájaro entonces vamos a hacer la misma operación este pájaro está situado en la otra esquina entonces le damos a escalar pinchamos en el pájaro y para que no se nos deforme el pájaro cuando lo hagamos más pequeño vamos a darle a esta opción a esta cadenita que lo que va a hacer es mantener las proporciones al hacerlo más pequeño de esa manera no tengo que llevar cuidado para que no se me deforme el pájaro lo escalamos y lo vamos a mover a la posición todavía se me ha quedado muy grande el pájaro vamos a hacerlo más pequeño escalar y lo vamos a mover a la posición deseada ya sólo nos queda un pájaro por introducir vamos a abrir como capas y vamos a coger el tercer pájaro este pájaro volvemos a repetir la misma operación de siempre vamos a escalarlo y lo vamos a colocar en su lugar ahí está una vez que tenemos esto ya hecho tendremos tres capas los tres pájaros la capa blanca y el fondo ahora vamos a escribir el océano lo tenemos que colocar en esta parte de aquí todos los pasos están aquí indicados estos son la parte de los pajaritos y aquí venimos con la parte del texto en color azul vale vamos a coger la herramienta de texto ahora vamos a cambiar el color del texto lo vamos a poner de color azul por ejemplo vamos a cocerlo de este color y ahora vamos a pinchar aquí y vamos a escribir en mayúsculas el océano como podéis ver no se ve muy bien el texto eso es porque el océano el texto del océano está debajo de esta capa entonces luego lo vamos a subir pero antes de eso vamos a seleccionar este texto porque este texto está muy pequeño entonces hay que subir hay que subir el tamaño del texto y también lo vamos a poner en negrita para que la fuente sea más grande vale más o menos ese tamaño está bien ahora esta capa hay que subirla hacia arriba ahora ya podemos ver cuando quitemos la selección que se va a ver bastante mejor entonces como ya hemos terminado con el texto ahora lo que tenemos que hacer es colocarlo en su sitio con la herramienta de mover lo colocamos en su lugar vale esto ya lo tenemos casi 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 terminado lo único que nos quedaría es difuminar un poquito esta capa para que no se vea el contorno del carácter tan tan recto como podéis ver en la imagen está borroso se ve borroso ese efecto lo hemos creado con filtros difuminar desenfoque gaussiano entonces nos vamos a venir estando en la capa del texto importantísimo porque lo que queremos desenfocar es el texto esto no es ninguna otra cosa vamos a venirnos a filtros difuminar desenfoque gaussiano vale aquí podemos ver una vista preliminar de como nos va a quedar vamos a subir este no se si aquí nos dice no, no nos pone nada entonces vamos a hacerlo a ojo vamos a subir el desenfoque aquí ya me he pasado como podéis ver es demasiado vamos a poner pues una cosa así está bien 17 vale ok aceptar vale ya hemos creado ese efecto como de desenfoque bueno pues esto ya está prácticamente prácticamente listo entonces ya lo único que nos queda es poner el nombre y exportarlo entonces vamos a coger la herramienta de texto vamos a coger el color blanco y vamos a colocar nuestro nombre a ver a ver ahí lo tenemos ya hemos colocado autor y nuestro nombre y ahora vamos a ponerlo para que quede más bonito porque eso se nos ha quedado así un poco raro entonces para eso vamos a coger la herramienta bueno primero vamos a hacer un zoom sobre esta zona yo siempre aconsejo para hacer cositas así que utilicemos el zoom que nos va a facilitar la vida acordaos de que el zoom tiene dos opciones ampliar y reducir entonces que lo que queremos como en este caso es ampliar seleccionamos ampliar y de esa forma podemos ampliar una zona de la imagen y ahora vamos a coger la herramienta de mover y vamos a poner ese texto donde nosotros queramos en principio ahí pegadito a la esquina es donde mejor queda entonces de esa manera ya tenemos el montaje realizado ya sólo queda guardarlo vale es muy importante tener claro que cuando estoy trabajando con gimp si quiero conservar todo el esquema de capas porque luego quiero por ejemplo quitar un pájaro quiero cambiar el texto debo de guardarlo en el formato xcf que es el formato propio del gimp pero en este caso yo lo que quiero es generar ya la imagen para que esta imagen se pueda luego ver en cualquier reproductor de imágenes en un navegador de internet en cualquier sitio entonces lo que voy a hacer es exportarlo tengo la opción de sobre escribir la imagen océano jpg con lo cual perdería la imagen original pero bueno yo creo que siempre lo mejor es exportarlo en una imagen nueva por si quiero volver a hacer el mismo montaje pues disponer de la imagen original entonces aquí voy a ponerle por ejemplo océano finalizado le doy a exportar me detecta que lo quiero exportar como jpg ok lo exporto y una vez exportado lo tengo aquí vale lo que he hecho ahora mismo es presionar la tecla F5 para que refresque el escritorio y me aparezca la imagen que le había guardado aquí y como podéis ver esto con cualquier visor de imágenes se puede visualizar lo puedo subir a una página web o a una red social o donde yo quiera en fin eso ha sido todo espero que todo haya quedado claro y nada hasta el próximo vídeo no 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 no